Todos tienen una madre ¡Feliz Día de la Madre! Y lo celebraremos a lo grande En el Complejo Recreacional Catalina Huanca Avenida Carapongo Paradero Los Tulipanes En pleno corazón de Carapongo Este domingo 13 de mayo Desde las 10 de la mañana En el imponente escenario Orquesta Flamantes de Huancayo de Ronald Castro Orquesta Los Compadres de Huancayo de Ronald Castro Orquesta Cariñoso del Centro de Glicerio Juali Melba Orihuela Las Chicas Dulce Deseo La Presentación de Embajadas Folclóricas de Huaylas Tuna Antada Santiago Al ingresar al local Reclame su ticket para participar En el sorteo gratuito de artefactos Electrodomésticos y canastas Lleno de sorpresas para mamá Feria gastronómica con los auténticos platos típicos del Valle del Mantaro Pachamanca Trucha Cuy Chicharrones Batasta Carnero al palo Ampli playa de estacionamiento Seguridad permanente Este domingo 13 de mayo Desde las 10 de la mañana En el Complejo Recreacional Catalina Huanca Avenida Carapongo Paradero Los Tulipanes En pleno corazón de Carapongo ¡Feliz día, madrecita linda! Atrevidal ¡Feliz día, madrecita linda! ¡Feliz día, madrecita linda! ¡Gracias!